Regresa el fútbol femenino en Santa Cruz y nosotros lo hacemos de esta manera. Acompáñenme porque tenemos un encuentro muy fuerte en esta mañana de fútbol porque se enfrenta Soccer Santa Cruz versus el Torno. ¿Lista? Así es, estamos listas para este encuentro. ¿Y lista por acá? Muy bien, listas. Muy bien, entonces empezamos a la cuenta de tres. ¿Listas? Uno, dos, tres. ¡Piedra, papel, tijera! ¡Vamos! ¡1 a 0! ¡Punto para Soccer Santa Cruz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Bien! ¡4 a 3! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La nicha está a uno de poder ganarte! ¡Vamos de nuevo! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Piedra, papel, tijera! ¡4 a 4! ¡Quedan empatadas! ¡Piedra, señoras y señores! ¡Aquí tenemos a la campeona! ¡Venga, por acá usted, señorita! ¡Llegó el momento de pagar la penitencia! ¿Buena perdedora o mala perdedora? Claro, que hay que saber siempre perder en el fútbol porque nunca vamos a ganar. Siempre hay que saber perder y ganar porque así es el fútbol. Así es, por favor, nos damos la mano de amistad ahí. Muy bien, señorita, excelente juego. Ahora toca pagar la penitencia, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál va a ser la penitencia, Danitza? Tres vueltas a toda la cancha. Tres vueltas a toda la cancha. ¿Qué hice por acá? Bueno, la verdad es que hay retos que en el fútbol cuando uno sale toca recibir las reteadas. Entonces, estas tres vueltas yo las voy a tomar como si fueran las reteadas de mi profesor para seguir adelante. Pero eso es lo que hice. Muy bien. A la cuenta de 1, 2, 3. ¡Honorrit! Compré las tres vueltas. ¡Bravo! ¡Muy bien! Compré las tres vueltas.